La Cámara de Diputados dio carpetazo al desafuero de Eva Cadena. El proceso aprobado por el Congreso de Veracruz es suficiente para que la FEPADE pueda proceder contra ella. El reporte completo lo tiene Irving Pineda. Adelante Irving, buenas tardes. Así es Lili, te saludo con muchísimo gusto. Déjame informarte que el caso de la diputada local Eva Cadena, esta diputada donde apareció en diversos videos recibiendo fajos de billetes, ha quedado en el archivo muerto aquí en San Lázaro. Pero el caso fue cerrado porque los diputados de la instancia que se encarga de calificar si proceden o no los juicios políticos decidió cerrar el caso porque los diputados locales ya le habían quitado el fuero a Eva Cadena. Vamos a escuchar. Constatamos desde luego a virtud de esa copia certificada de que el Congreso, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de la exdiputada y obviamente habrá que recordar que el fuero sigue al cargo y nosotros lo único que hicimos es dar por terminado el procedimiento. Y es que Lili, comentarte, aquí los diputados federales ya no le podían quitar el fuero a Eva Cadena porque ya se lo habían quitado el pasado 26 de junio, pero ahora que los diputados ya conocieron la copia certificada de que en realidad ya se le quita el fuero, ahora las autoridades tienen luz verde para poder detener a Eva Cadena. Vamos a escuchar al diputado Juan Pablo Piña. Aclarar que la FEPADE puede detener a Eva Cadena. Con esta resolución del Congreso local queda retirada, no tiene protección y la FEPADE la puede detener y por supuesto que es un delito que su penalidad amerita prisión. Lili, es parte de la información que se está generando. Fue una sesión que comentarte que duró menos de una hora. Llegaron los diputados rápidamente y así decidieron ya ofrecer esta información a los medios de comunicación. Por lo pronto la información que se está generando aquí en San Lázaro. Un saludo a todos. Gracias Irving por tu reporte muy completo.